¡La entrevista! Bueno, 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 ya les voy a explicar qué fue lo que pasó con el programa que se cayó y tal, estoy leyendo aquí, ganó oro. Club Paseo Canino, dice, ¿qué pasó? Se cayó el programa oro en esta, quién sabe cuántos habían llegado en primeras posiciones, en la primera que fue muy cortica, pero hubo un problema de energía y se cayó la transmisión, eso fue lo que pasó, pero aquí estamos. Bueno, dice Jesús Ramírez, orden de Miraflores, nunca más EBTV en Venezuela, dice Jesús Ramírez. Edward Gómez, bueno, seguimos hasta el final. José Jiménez, están saboteando el programa de Miguel Ángel, ya les expliqué qué fue lo que ocurrió. Orlando Durán, nos saluda, Isbelia Leones, buenas noches, mi querido Miguel, te cuento qué grato, placer saludarte, mil gracias por este excelente análisis para ti y tu excelente equipo de producción, un abrazo gigante desde Florida. Marjoli Nazaret Zuluaga, hola, adelantaron las elecciones para que María Corina no participe. Nancy Elena Madrid, nos dice, number one, gracias, tú eres para nosotros también number one. Isbelia Leones, querido Miguel Ángel Rodríguez, creo ahí saboteo al programa esta noche, no sé, digo yo, me costó mucho entrar, igual, un abrazo gigante para ti. No, ya expliqué, tuvimos una baja de energía y por eso se cayó la transmisión y ahora estamos en esta segunda parte que creo, Francisco. Entonces nos quedamos aquí en esta segunda parte pegados hasta el final, ¿verdad? Bueno, el señor Francisco es el señor tecnológico aquí, un tipo muy serio, un día de estos se los voy a presentar, lo vamos a entrevistar aquí para que nos hable. Mentira, es nuestro hombre de deportes, pero es polifacético, está ya encargado de toda la transmisión. Trino Uga, se acerca el día de poner en práctica la frase hasta el final, llegó la hora de la verdad. Sergio Terán Contreras, Miguel, Julio Márquez Zabala, listo, solucionado el problema de audio. Ah, también había un problema de audio, no sabía. Pueden activar la señal por TIGO en Panamá, gracias, Marisabel García. Ey, ¿se cayó la señal en TIGO en Panamá también? Sí, sí, pero la restituyeron. No, todavía en TIGO, o sí, muy bien, gracias, gracias, Francisco. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, poniéndole frente a las complicaciones, pero ya estamos en transmisión estable con todos ustedes. Saben que hay algunas cuentas, que yo siempre he dicho, que son muy interesantes de seguir. Hay algunas que son, y cosas que no me agradan mucho, anónimas. Por ejemplo, yo no conozco quién será el administrador de las verdades de Eliazar, que es una cuenta de antiguo Twitter y de X actualmente, muy seguida, que a veces contiene una serie de publicaciones y datos muy interesantes. Y hay otras cuentas también interesantes por seguir, que más o menos se identifican, por ejemplo, abogados de Venezuela, docentes de Venezuela y tal. Y hay la del periodista César Moya, que se llama así César Moya, la famosa cuenta Zurich 94. Y uno no puede dejar de revisar todas estas cuentas, porque contienen el reflejo de buenos datos que reciben, de fuentes muy cercanas del poder dictatorial allá, hartas me imagino yo, de que esta gente haga lo que le dé la gana, y necesitadas de que fluya, de que se distribuya la información de lo que está pasando. Mira, por ejemplo, esta publicación primera, ¿no?, de César Moya, cuando dice, se los dije, ¿no?, en febrero 5 había dicho, dato, César Moya, Nicolás y su manada pretenden convocar a elecciones para el 28 de julio, día de nacimiento de Chávez, y que para mover las fibras de las bases chavistas, nos dice César Moya, en febrero 5, sígame la pista, hoy dice esto, se los dije, el CNE convoca a elecciones presidenciales de Venezuela para el 28 de julio, día del natalicio de Hugo Chávez. Pero hay otra publicación, ok, vamos a ver la publicación original, venga, de César Moya, otra publicación de César Moya, ahí está, ayer, marzo 4, ¿no?, colocó, por cierto que yo me quedé pensando, pero que fue tan escueto así, que yo dije, ¿qué habrá querido decir? Está la ley yo ayer, a esta hora, revuelvo en Miraflores, a esta hora, revuelvo en Miraflores, escribía César Moya, a las 4 y 39, hoy, ¿qué escribe? Atención, mucha atención, esperen la presentación a la prensa de Tarek El Aizami para ganar puntos con los electores. ¿Cuál ha sido la pregunta de las 60.000 lochas durante los últimos meses? ¿Dónde está Tarek, verdad? Al que han sindicado de rasparse 23.000 millones de dólares. ¿Cuál fue la única y última gesta que duró lo que dura un viento en una maca? Porque tuvo que regresar con el rabo entre las piernas maduro al Palacio de Miraflores o a donde se resguarde. Cuando la gente le gritaba en la calle, no es bloqueo, es saqueo, la gesta anticorrupción. Vuelveme lo a poner ahí. Cuando dijo aquello y sucedió esto de hoy, cuando ayer asomaba que había revuelo y yo les venía diciendo que habían reuniones de emergencia y ahora le tiran el dato de la inminencia, de la presentación de Tarek El Aizami para ganar puntos con los electores, al menos les diría yo, estén pendientes. Vamos a la primera presentación, a la primera, la que ya habíamos puesto, la primera de César Moya. Ahí está. ¿Qué era lo que habían dicho ahí abajo? Nicolás y su manada pretenden convocar elecciones para el 28 de julio, día de nacimiento de Chávez y que para mover las fibras de las bases chavistas. Mover las fibras de las bases chavistas. Vente conmigo, vente conmigo. Ven conmigo. ¿Quién reapareció hoy? Hoy, día del anuncio de la muerte de Chávez, para anunciar elecciones presidenciales, día de natalicio Chávez, para mover la fibra de las bases chavistas porque Maduro perdió a sus bases electorales y las bases chavistas lo repudian. ¿A quién reaparecieron hoy? Dame la carabota digital. Ahí la tienen. Reapareció Rosinés, la hija menor de Hugo Chávez. Habló sobre su padre durante un acto en el cuartel de la montaña. Ahí está el video, compañero. Ahí está el video. Date gusto y dale play. Hoy, como de costumbre, te escribo. No solo para ti. Te escribo por esas miles y miles de personas que en tu luz vieron esperanza, que en tus ojos vieron amor, que en tu andar vieron camino, que en tu accionar vieron ejemplo y compromiso, y que en ti vieron un líder, a un padre, a un amigo, un hermano de luchas, a un maestro, a un hombre valiente, entregado en cuerpo, mente, alma y corazón a su más profundo amor, su patria Venezuela. Y sobre todo, a un hombre con una infinita humanidad, soñador de un mundo más justo, te escribo por todos los que hoy, a once años de esa gris, amarga y despreciable tarde de marzo, a un te lloramos, a un te pensamos, a un te añoramos. Siempre digo que este es un dolor que vale la pena, que a pesar de quemar por dentro, es a su vez bálsamo para el alma. Es reconfortante porque su raíz es un amor tan enorme, tan puro, tan inigualable, que no puedo, o no podemos, sino sentirnos afortunados y orgullosos de haberlo sentido, de haberlo vivido. Y es que estás, siempre estás. Yo te llevo en mi piel, en mis venas, en mi mirada, en mis manos, en mi sonrisa, en mi caminar, en mi sombra, en mi brillo, en mi voz, en mis sueños, en mis recuerdos, en mi risa, en mis lágrimas, en mi corazón. Bien, yo no voy a entrar a calificar los sentimientos de Rosinés, a quien, por cierto, conocí chiquitica, chiquitica, pero tan chiquitica, que todavía ni caminaba, andaba en su coche. Cuando era yo la primera persona que en Televisión Nacional en Venezuela entrevistaba a una despuntante nueva figura de poder femenino, la joven y bonita periodista Marisabel Rodríguez de Chávez, quien a la postre iba a convertirse en primera dama. No voy a hablar de Rosinés. Lo que quiero dejar claro es que lo que viene va a ser invocatoria plena como tabla de salvación, oíganme, al recuerdo de Hugo Chávez, para recuperar algo de cariño de las bases chavistas, bases chavistas que le dieron la espalda a Nicolás Maduro, que ahora quiere traficar con ellas. Ahora, présteme atención, por favor, vamos a lo de tal cual. Esto está de espanto y brinco. Vamos a tal cual. Ustedes recuerdan que en estos días, de hecho ayer, yo les comentaba de cómo estaban planificando, bájale, si quieres, bájale un poquitico a esta musiquita, gracias, gracias, gracias. Cómo estaban planificando en intersecciones, ¿no? Eso de que había un encuentro espontáneo, qué bonito. Eso sucedió en Puerto La Cruz, sucedió en, ¿dónde más fue que sucedió eso? Ah, en Barquisimeto, que le tiraron flores y todo eso. Sucedió las últimas horas en los Altos Mirandinos, en los Teques. Ay, qué espontáneo, qué bonito, la gente está saliendo. Voy a compartir con ustedes la lectura de este despacho. Este lunes 4 de marzo, Nicolás Maduro visitó los Teques para hacer su programa televisivo semanal. Cuando ya había iniciado la transmisión para el Canal del Estado, su llegada a bordo de una camioneta blindada a la localidad mostró una multitud que lo esperaba. El mandatario afirmó que fue algo espontáneo, pero documentos del Partido Socialista Unido de Venezuela lo desmienten. A ver, ven para acá conmigo. Aquí hacen cita textual de cosas que le escuchamos nosotros decir a él. ¿Cómo se enteraron que yo venía? Si yo venía de sorpresa. La gente, qué bella, qué bella, chico, qué bella. ¿Se acuerdan que yo aquí estuve ya? Y sí, qué bello, qué bello, qué bello, qué belleza. ¿Quién sorprendió a quién? La sorpresa de los Teques, dijo Maduro. Incluso añadió, ellos no saben que yo vengo aquí refiriéndose al vehículo. Todo muy diseñado para mostrar que a Maduro lo quieren. Ahora, ¿qué buscará su reelección? Pero también todo muy de opereta. Sigo leyendo el despacho de Talcual Digital. La concejal Marvis Misler del municipio de Huaycaipuro, los Teques en Miranda, tuvo acceso al plan de movilización ordenado por el PSU. Vamos a ver, porque el documento está ahí, para que quede como lo que es un farsante. ¿Quién dijo? Ay, nadie sabía que yo venía. Nadie sabía que yo iba a estar por aquí. Yo venía de sorpresa. Míramelo. ¿Ah? Mira ahí. Agrándalo. Muy bien, ahí está, mira. Movilización Plaza Bolívar de los Teques con Maduro. Todos con Nicolás. Lunes tal, tal, tal. Horas cuatro de la mañana y de ahí en adelante. Todos los autobuses a las 2 p.m. harán recorridos. Mira qué vagabundos. ¿Cuánto, cuánto se gastaron la semana pasada en esa movilización de miles de autobuses? ¿Cuánto ahora? Menos mal que pusieron ahí borrados los teléfonos de Jacqueline Vizcaya, Nelly Bolívar, Darcy Velásquez, Jonathan García, Luis Morales, Antonio Betancur, Luigi Guaramato y Suárez William, ¿no? Están ahí. Se le hizo blur al número telefónico. Pero mira, los Teques. Para allá me mandan 330 personas, 11 autobuses, en la Plaza Bolívar a las 2 de la tarde. ¿Ah? El periodista David Ramírez Miranda incluso comentó que las personas finalmente son trabajadores públicos también. La concejal también criticó que Maduro dijera que los Teques está bonito, asfaltadito. ¿Hay más gráficas o documentos publicados aquí? Ahí está, mira, ese era el momento. Recibimiento con personas que fueron trasladadas de otras zonas en autobuses para hacer bultos. Todos trabajadores de las alcaldías del chavismo. Me consta, dijo el periodista, déjame leer al periodista, David Ramírez Miranda. Ahí está. Muy bien. Dale play, dale play, dale play a eso, please. Ah, pues, dale. ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, pues, dale! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Como pueden haberse dado cuenta, esta era la espontaneidad movilizada y pagada de 330 personas a través de 11 autobuses. Qué triste, ¿eh? Suenan las gotas en los techos de este gran cipotón, ¿no? Que no sabe sino contar con palabrotas, mentirotas que son un mojo. Vamos a la pausa, ya venimos con más. La entrevista. La entrevista.